El escalante es el número 17 Siga Bruto, Bruto, pasando Bruto, Matos Está encarando Mauro Matos, sigue Matos Alargó demasiado, volvió de Muna, recuperó ahora Ramón Fernández Estaba leccionando, ¿no? ¿El guarde de Temperley? Sí, marquero Sí, está leccionado Busca la pelota Pérez García Deportivo Ormenio Quilmote encabeza el ataque Pierde con la buena marca de De Muna De Muna En el medio juega Entonces fue malo, por eso recupera y sale Néstor Fernández Ahora iba Morales Buena marca, buen cierre de De Muna El juego para Escatola Perino De Muna que no llega Si no hace Montes 2 después Está ganando Leandro, recuperando para Atlanta Escalante Soler que le vuelve mal Sale De Muna con la contra Pidojeda, Pidojeda Busca también Franco Romero Y allí la perdía Puente De Muna De Muna Toca para menos Al Atlanta Se viene el final Estamos en 38 1-1 el partido De Muna Si le acaba el tiempo al bohemio Si quiere ganar, por supuesto Toca de Muna Juega para cada 10 La perdió el payaso Molina De Muna Tocando para abajo Y Atlanta juega mejor Tiene la pelota y va De Muna El turco Rafael Nos dice que Vales, Boñi y Ferreiro Jugaban junto a un temple Y por esa no era la pregunta Es que le dio a Vales y a Boñi Que jugaron junto a un temple Y que lo dijeron el Boñi Rodríguez El chileno Jugando para De Muna Pica Castillo Sale bien De Muna La tiene Leandro Que va a encarar Toca No se abre nadie Y hay espacio Hay espacio González De Muna De Muna Que la abre Aquí está Daniel De Muna Otra vez para Fuente La pide Hernández La tiene Fernández Toca Para De Muna Mesa el centro de Muna Para Molina Escantolaro De Muna Pica Castillo La pelota es para él Se viene Cristian Solito El toque es para De Muna Buena para Castillo Se viene Castillo Se viene Castillo Mesa el centro La va a despejar Ayala Corta primero De Muna Pérez García De Muna Pérez García que va Y que le está Para meter el centro Está esperando Molina Y Castillo Juegan para De Muna Que mete la pelota Molina Cabece Fernández Llegó nuevamente Para la ubicación De De Muna En el centro El área estaba Habilitado Ferreiro Lo perdió Lucas Valía el ataque De Atlanta Lo perdió El Bohemio Así como la gente De Atlanta Podrá Con la pelota De Muna Gana Merlo Por 1 a 0 Y está con 10 Pelotazo Para Castillo Habilitado Está Castillo Está Castillo Está Castillo ¡Gol! ¡Gol! De Muna La hace bien De Muna De Muna Kadi Shevic Que le echa el córner Bien por De Muna Por el medio Aparece libre Otra vez De Muna Para pegarle De Muna Colteira Que reflejos Del Chispa Se viene De Muna La pelota Lo supera Igual le queda El Lepo De Muna Saque para Sarmiento Señores Un partido De Atlanta Iba a pasar a ganar 3-0 Con este Excelente gol De uno de sus mejores jugadores Leandro De Muna Ayer fue volante derecho Por ese lado Cerato Aquí está Cerato Lucha y pierde Con De Muna Buscando otra vez La recuperación Carreira En un rato repasamos Que ha sido la vida De Guevara Después de salir De San Lorenzo El Lobo Que no llega Así lo hace Martínez Está ganando El máquina Jean Pietri Quería puntearla Pero no pudo Recupera De Muna Aquí está Zuleta Juega para Jean Pietri Pone De Muna Lucha y gana El número 8 Rápidamente para la contra Aquí está Hermano Es cierto Zuleta Recupera De Muna Para Morón Toca la pelota Por ese lado Para que arranque Jair Rodríguez Otra vez De Muna En el centro de Besani Devuelve Arce De Muna Jair Rodríguez De primera De Muna A la izquierda Ackerman Acá está Damian Y ganando La corte Zarracho Salía y le pegaba De Muna La pelota es para Ackerman Sartori Otra vez para Luciano Lo Bianco Le queda muy larga Pone De Muna Corta el número 8 Sin falta Recuperando para Morón Pelotazo para Peiralca Jugando con Fischer La pelota es para Jean Pietri Por la derecha Se abre Sartori No levanta la cabeza Jean Pietri Pierde más tarde Con De Muna Buena para Ackerman De Muna La pelota le queda Rodríguez Mete el bochazo Para Ackerman Corta primero Raponi Le va a quedar a Liendo Ganó de cabeza De Muna Para Liendo Ganó de cabeza De Muna Viene buscando Bacarilla En alta No me estoy sacando De Muna Que por arriba Tiene su fuerte Cabeció bien De cabeza sacaba Martínez Cícero Iba con todo El gladiador Aquí está De Muna Toca para Bacarilla De primera para De Muna La pisa número 5 Buen pase Ahora para Casado Que está solo Pierda Lico Martínez Está la cancha complicada Ya vemos La pisa En el campo Secafien Que le pega El intento de Quique Ahí saque de arco Señores La mano Bacarilla Por el medio De Muna Aquí está Leandro Bacarilla De Muna Otra vez Se abre Ackerman La tiene Damián Se equivoca Cerato Está recuperando Por ese lado Martínez Que viene jugando Para De Muna Se abre Vega Por la derecha Aquí está Marcelo Vega Marcado por Rochic Viga De Muna Dale Leandro De Muna Que bien la acusó Para Besani Se entusiasma Besani otra vez Solo por la izquierda No meten el cambio De Muna Que levanta la cabeza Ahora sí la cambia Y juega con Besani Que se viene Aquí está Belgado Sale del fondo El conjunto de Merlo Se equivoca De Muna Toca para Casado No llega aquí Que le pega a Casado Lezma ya pierde con Zelaya No entró en el partido No entró en el partido Lezma todavía Pelotazo de Muna Para Baccaria Llega el Colorado Llegará el Colorado Llegó Baccaria Llega Llega De Muna La pide por Zel Mirá solito Vega Pide por Vega Peralta De Muna Lo vio bien A Ackerman A ver si encara A Ackerman Espera también Castellón La pelota anda por mitad de cancha Casado está habilitado Casado está habilitado El pase fue De Muna Casado Y el segundo Casado Ay Pablo Qué mal que definiste Vuelta para Besani Mala evolución Pelea Kerman El rebote Juego para Marón Va De Muna De Muna De Muna Al área Lo tiene Y le pase con Besani Prefiere jugar finalmente Con De Muna Que sube De Muna El centro Casado Con la panza Acá es el gol Ahí tiro de esquina Vuelve a salvarse Flandria De Muna Dásela Dásela A Leandro Aquí está De Muna Mete el centro El centro de De Muna Baccaria Peralta El cabezazo de Pereira Llega la pelota finalmente De Muna El rebote Piénsalo 0 a 0 Levanta Secafía En la cabeza de Ferreira Le queda ahora de Muna Y habrá menos tiempos Se queda con esa pelota